En este vídeo vamos a platicar sobre cómo armar en tu casa un par de equipos de filtrado de aire que estimo tienen una capacidad suficiente como para hacer seis recambios de aire completo en un aula por ejemplo de 10 por 10 metros cuadrados. En vídeos previos he insistido mucho en que se pueden utilizar filtros tipo epa en lugares cerrados donde no hay ventilación suficiente por alguna razón y como sabemos que no tenemos la ventilación suficiente para empezar cuando nuestros medidores de co2 registran lecturas por encima de las 700 partes por millón si tienes dudas de por qué usar medidores de co2 te invito a ver este vídeo previo por cierto con aclaración cuando tenemos filtros tipo epa o como los que te voy a platicar en este vídeo y además tenemos mediciones de co2 estas mediciones dejan de ser tan confiables los medidores de co2 obviamente miden co2 y el co2 como molécula no puede ser filtrado por este tipo de equipos así que bueno te lo adelanto de una vez para que luego no te vayas a asustar comprar filtros tipo epa comerciales para un espacio como el que te comento de 10 por 10 metros cuadrados puede ser muy costoso por ejemplo este equipo de 3600 pesos mexicanos dice que sirve para 500 pies cuadrados o sea 46 metros cuadrados esta capacidad serviría para una habitación de este tipo pero para espacios más grandes tendríamos que comprar proporcionalmente más equipos de filtración estos equipos si son ideales el detalle es que los filtros tipo epa implican mucha resistencia al flujo de aire pienso que esa es la razón por la cual cuando buscamos equipos comerciales de este tipo no están dimensionados para habitaciones tan grandes para estos sistemas caseros que te voy a describir la alternativa que se sugiere son filtros tipo merv 13 o equivalentes si bien los filtros tipo epa pueden filtrar más del 99% en el rango del tamaño de partículas que nos interesa y nos preocupa para el caso de SARS-CoV-2 mientras que los merv 13 filtran menos del 75% el asunto es que como no son tan gruesos como los filtros tipo epa esto facilita que podamos utilizar ventiladores convencionales con mayor capacidad en volumen y tener un equipo a un costo mucho más accesible además no hay que dejar de lado el hecho de que no se trata de tener una sola medida de protección perfecta sino la suma de varias medidas de protección que de manera conjunta protejan a las personas el uso de un buen cubrebocas sigue siendo indispensable en ambos casos tanto si compras filtros comerciales tipo epa como si usas merv 13 y tal como me lo hizo ver el ingeniero alejandro cano afortunadamente estos filtros tienen varias oportunidades de atrapar las partículas a diferencia de nuestros cubrebocas por lo cual podemos considerar que es aceptable utilizar esta opción económicamente más accesible todos los filtros epa y merv o sus equivalentes deben ser sustituidos una vez que el material sea saturado el tiempo para que esto ocurra es variable según la zona en que se usan en lugares del país con problemas de contaminación la vida útil de estos filtros seguramente será menor aclaro esto también ahora para que sepas que el cambio regular de los filtros es importante y se debe realizar en periodos que pueden variar de 3 a 6 meses cabe destacar que las guías para apertura de escuelas que encontramos enlazadas desde el sitio del cdc recomiendan ambos tipos de filtro epa y merv 13 también es importante que sepas que en abril de este año se publicó a partir de datos recabados en escuelas canadienses que las escuelas donde se usaron purificadores de aire tuvieron tres o cuatro veces menos contagios que las escuelas en las que este tipo de equipo no se utilizó también existen estudios donde se ha medido físicamente la reducción de aerosoles en espacios cerrados con el uso de este tipo de sistemas de filtración te comparto todo esto porque al final de cuentas hay evidencia de que ayuda la geometría de filtro casero que te voy a mostrar se llama cubo con pareto o corsi rosenthal literal se trata de formar un cubo donde cuatro de las paredes son filtros tipo merv 13 se le pone una base de cartón y la última cara del cubo es un ventilador potente que obligue a suficiente aire a pasar por las cuatro caras del filtro estos diagramas muestran las dos configuraciones lógicas con el ventilador en la cara superior del cubo o el ventilador en una cara lateral los filtros epa comerciales que he visto coinciden con la configuración en la cual el aire limpio es expulsado por la parte superior del equipo por eso es que los equipos que hicimos para grabar este vídeo siguieron esta misma configuración cómo construir tu propio sistema casero de filtración el primer paso es conseguir todo el material que vas a utilizar en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces del material que yo compré y cuánto me costó a mí este costo puede variar con el tiempo lamentablemente yo quería construir dos ventiladores de modelos un poco distintos así que compré dos ventiladores diferentes ambos de 20 pulgadas este es el tamaño del diámetro de las aspas para este tamaño de ventilador yo compré filtros merv 13 de 20 x 20 x 1 pulgadas esas son tal cual las medidas de los filtros 20 pulgadas de cada lado y una pulgada de grosor pero si lo deseas puedes comprar filtros de 20 x 20 x 2 pulgadas para que sea un poco más robusto tu sistema y aguante mejor el peso del ventilador también puedes comprar filtros de otras medidas y hacer algunas otras adaptaciones los paquetes de filtros que yo compré traen seis filtros cada uno así que te van a sobrar nosotras utilizamos el cartón de los propios empaques que recibimos con este material que compramos para la base del filtro y otras secciones del equipo también vas a necesitar tijeras navajas un compás grande reglas escuadra y mucha cinta en las versiones en inglés donde se explica la construcción de estos sistemas suelen sugerir el uso de cinta de tela o cinta aislante aunque nosotros trabajamos en gran medida con cinta adhesiva normal para muchas de las partes del equipo ya que tienes todo el material hay que acomodar cuatro paredes filtrantes para formar las paredes del cubo aquí es indispensable que ubiques las fechas que tienen los marcos de los filtros estas indican la dirección que debe seguir el aire a filtrar coloca las fechas de los filtros de manera que todas apunten hacia adentro del equipo filtrante y los pliegues de los filtros queden en dirección vertical sujeta los filtros con cinta para formar justamente el cuerpo del cubo y mide después el tamaño de la base que vas a necesitar hacerle es importante sellar lo mejor posible las esquinas ya que queremos que todo el aire pase por los filtros plisados y no por algún espacio intermedio entre estos filtros en nuestro caso la base medía un poco más de 52 centímetros de lado y utilizamos las propias cajas de cartón que venían con los filtros y ventiladores para hacer estas bases he visto diseños en los cuales en lugar de usar cartón se usa como base madera y hasta le ponen llantitas pequeñas para facilitar el movimiento de la unidad también he visto quienes mandan a hacer un armazón metálico tipo mosquitero para evitar que los niños pequeños tengan la tentación de tocar directamente los filtros esta de hecho es una muy buena idea porque justamente esperamos que la carga viral se quede en la superficie filtrante y no queremos que un niño curioso vaya a estar manipulando esta parte del equipo tú puedes hacer tus propias adaptaciones aunque claro cada una de estas adaptaciones aumentará el costo de la unidad considera que estas cuatro paredes que son filtros tendrán que ser cambiadas con alguna regularidad pensando en eso y en que ninguno de los ventiladores que compré era tal cual cuadrado y del tamaño justo de la caja que armamos con estos filtros nosotros cortamos una base de cartón para que se ajustara lo mejor posible con cada ventilador de manera que la próxima vez que haya que hacer el cambio de filtros no se tenga que volver a acomodar toda esta parte del equipo desde cero también aprovechamos esta sección de cartón para que el peso del ventilador se distribuyera de manera más homogénea sobre los filtros esto lo consideramos particularmente importante en el caso del ventilador que es totalmente circular no queríamos que todo el peso del ventilador cayera únicamente en cuatro pequeñas secciones de áreas reducidas donde tocará el ventilador el resto del equipo esta base de cartón debía ajustarse muy bien en sus orillas con las cuatro paredes de los filtros y por la parte interior con la geometría particular del ventilador que estuviéramos montando es importante que antes de fijar esta base con el ventilador verifiques cuál es el lado de extracción o succión del ventilador y cuál es el lado donde se empuja el aire hacia afuera lo que queremos es que el lado de extracción sea la cara que el ventilador de hacia nuestras cuatro paredes filtrantes y el lado de expulsión de hacia afuera del equipo lo puedes probar por ejemplo con una hoja que sueltes de cada lado del ventilador del lado de succión la hoja se quedará adherida al ventilador aunque no lo esté sosteniendo debes sellar lo mejor posible la parte baja del ventilador con este cartón de manera que toda la fuerza de succión del ventilador se use en obligar al aire del exterior de la unidad a pasar por los filtros asegúrate de poner el ventilador en su máxima potencia y algún tipo de canaleta para que los cables de corriente puedan salir del equipo sin que termines con un agujero por donde vayas a estar alimentando aire que no pase por los filtros nosotros sujetamos el cable con cinchos y la sección donde sale el cable la sellamos con cinta un detalle a considerar en el tema de la geometría es que los ventiladores que tienen una rejilla totalmente cuadrada mejoran su eficiencia si forzamos la salida del aire en una geometría redonda en el caso de los ventiladores que nosotros utilizamos el ventilador holmes tiene las esquinas redondeadas por lo cual en realidad no era necesario hacer este ajuste finalmente debe sellar esta última sección del equipo con cinta opcionalmente puedes hacerle algún tipo de agarradera al equipo con la cinta si lo vas a poner en un lugar donde haya que estarlo moviendo aunque lo más recomendable sería realmente no tener que manipularlo de un lugar para otro dejarlo digamos fijo donde va a estar funcionando los tres o seis meses que vas a tener esos filtros ahí operando esta no es la única geometría viable para hacer un equipo de filtración casero hay quienes usan la propia caja del ventilador le retiran la parte posterior y en lugar de hacer un cubo solo ponen un filtro en este lugar este tipo de ventiladores tendrá menor capacidad de filtrado pero serán más fáciles de mover y menos sensibles al hecho de que mientras los mueves de un lado a otro es posible que accidentalmente los golpes contra una puerta o algo así qué tan ruidosos son estos equipos la lectura de ambos equipos estuvo alrededor de los 70 decibeles que considero en realidad es un nivel de ruido bastante aceptable para interiores como sabemos para qué tamaño de habitación sirven efectivamente estos filtros usamos un anemómetro para medir la velocidad con la que el aire era expulsado del equipo ambos ventiladores dan lecturas un poco distintas que también varían dependiendo de exactamente dónde tomas la lectura te muestro los cálculos que yo hice por si quieres repetir el análisis con tu propio equipo y porque creo que una vez que veas las suposiciones es razonable que tú puedas hacer las propias a partir de estas para mi cálculo supuse que la velocidad promedio del aire que era expulsado del equipo era cuatro metros por segundo el volumen de aire que expulsa este equipo se obtiene multiplicando esta velocidad con el área del ventilador los dos ventiladores que usamos son de 20 pulgadas de manera que el caudal calculado es de punto 81 metros cúbicos por segundo dado que quiero estimar cuántas veces en una hora voy a poder hacer el cambio de aire completo en un aula hago la conversión de unidades multiplicando por 3600 segundos que son los que tenemos en una hora el resultado obtenido es que puedo mover alrededor de 2900 metros cúbicos por hora la capacidad filtrante del equipo depende de qué tantas de las partículas de hecho esperamos que nuestro equipo pueda retener como te mostré previamente los filtros tipo merf 13 retienen menos del 75 por ciento del tamaño de las partículas que nos interesa si hacemos el cálculo utilizando como valor un 62 por ciento nuestro equipo podría filtrar aproximadamente 1800 metros cúbicos por hora ahora si el espacio en el que vas a usar este equipo mide 10 por 10 por 2.5 metros de altura estamos hablando de una habitación de 250 metros cúbicos de manera que este equipo podría hacer más de siete recambios de aire en una hora recuerda que la sugerencia del cdc es que el número de recambios de aire en un espacio cerrado sea de al menos seis veces en una hora así que podemos esperar que este equipo funcione de manera aceptable en qué parte del aula debería colocar el equipo en realidad esto depende mucho de la geometría del propio lugar por un lado sería importante que nuestro equipo filtrante esté cerca de la persona que más hable en el lugar por ejemplo el docente pero también es importante que cuidemos los espacios donde de por sí el movimiento de aire es menor tienes que hacer pruebas en el lugar donde lo vas a usar para que encuentres la ubicación más adecuada notas finales esperamos filtrar la carga viral utilizando las paredes filtrantes del cubo así que no manipules tu equipo agarrándolo de esas paredes manipula los de la base y del lado del ventilador esto es importante que lo sepan también los demás usuarios de la habitación donde va a estar sobre todo si estamos hablando de niños en el caso de los filtros epa encontré que la recomendación de cuando cambiarlo es cuando puedes medir la caída de presión y ahora requieres una pulgada de agua más para filtrar lo malo es que no encontré algo tan concreto como criterio para los filtros merv 13 aparte sería muy difícil de medir por lo que creo que esto va a tener que ser un criterio más visual estos filtros también van a filtrar partículas suspendidas quienes utilizan este tipo de equipos en ciudades me imagino que van a ver el cambio de color rápidamente de blanco a algo más sucio posiblemente el flujo del aire medido con un anemómetro si cambia y lo podrías notar pero no tengo en este momento un parámetro claro de qué porcentaje de reducción de velocidad deberíamos utilizar como indicador así que bueno por lo pronto lo que te puedo decir es que hay que cambiar estos filtros entre tres y seis meses de uso muchísimas gracias a la profesora maribel camarena que se prestó a ayudarme a armar este par de equipos filtrantes caseos si buscan sugerencias específicas o tienen preguntas les recomiendo seguir a quienes me orientaron en todo este tema suscríbete a este canal y sigue también toda esta lista de reproducción donde estoy platicando bastante sobre la variante delta y cosas relacionadas